El próximo jueves vamos a llevar al Pleno del Parlamento una interpelación con temas de salud. Estamos muy preocupadas por la deriva que está tomando el tema de la salud en Navarra. Ya al inicio de la legislatura sabíamos que teníamos que acometer cambios estructurales y profundos en la atención primaria. La llegada de la COVID ha hecho que estos cambios estructurales y profundos no sean ya simplemente necesarios, sino que son una urgencia importante. También vamos a comentar las otras lecciones aprendidas que nos ha traído la pandemia, que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con el espacio sociosanitario, ese espacio en el que tantas personas mayores sufrieron en la pandemia y en la que realmente tenemos que profundizar en la próxima legislatura. Y también vamos a hablar de las listas de espera. Por supuesto que habría muchísimos más problemas de salud que habría que acometer, pero realmente creemos que estos cuatro son los más urgentes, los que necesitamos acometerlos y los necesitamos ya.